Como símbolo de límpida pureza, con las flores pero libres que hoy te envío. Y mi vida como calita pureza, fresca como las gotas de rocío, y mi vida como calita pureza, fresca como las gotas de rocío. Y mi vida como calita pureza, fresca como las gotas de rocío, y mi vida como calita pureza, fresca como los niños. Diga que el capitán Repare en ella Diga que el planta Es un frío Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos, volante Vamos, volante Dice que todo mata y todo muere En este mundo que nada te avalora Sentiré su familia cuando te quiere Así mi amor, Petrón, tira que hoy te pido Me tiré solida cuando te quiere Así mi amor, Petrón, tira que hoy te pido Mi querida espada, tira florebella Que adorna y me juzga la campiña Deja que mi amistad, repare en ella Deja que mi amistad, repare en ella Deja que mi amistad, repare en ella Repare en ella Deja que el planta Que asumbre en ella Si, y me da Todo como esto, tira que hay Todo como esto, tira que hay Tira que hay A ver dentro, miren A ver dentro Y he bonito Que bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!